Esta segunda feria minera que se desarrolla aquí en el Parque 300 Años, encontramos una es tan particular y es no de productos mineros, sino productos de consumo humano, como antipastos, como dulces. El señor José Ignacio Carvajal es el representante de Scapi. Vamos a hablar con él sobre lo que es esta clase de productos. Bienvenido, señor Carvajal, hablemos de lo que ofrecen ustedes en este stand. Gracias, muy buenos días. Bueno, lo que nosotros traemos para todos es un antipasto 100% natural. No tiene conservante, no tiene espesante, ni colorante, ni aditivos químicos. Un producto 100% natural. Es comín. Puede consumirlo todo público, para niños, adultos, para todos. Hablamos de los productos. Listo, tenemos el antipasto, tenemos variedad, tenemos con proteína animal y sin proteína, sin atún, solo para vegetarianos. También tenemos varias líneas, como el picante, tenemos con mariscos, hay variedad, hay variedad. Bueno, vemos también de conservas. Sí, tenemos unas conservas muy naturales también, 100% naturales, de arequipe, de nata, de coco, combinados con mora, hay variedad también. Bueno, los empresarios, dueños de supermercados, tiendas, que quieran tener los productos en sus stands, ¿a dónde lo pueden conseguir? Sí, próximamente estamos ya visitando todo el sector acá de la región, para que encuentren todos nuestros productos ahí en los supermercados. ¿Usted tiene la fábrica acá en la zona metropolitana? Sí, señor, estamos aquí en la ciudad de Cubuta. ¿Han abierto mercados en otras partes? Sí, sí, señor, estamos llegando a Bogotá, tenemos algo por Bucaramanga, y hemos ido poco a poco ahí, llegando a varios sitios a nivel nacional. Bueno, ¿cómo llegan ustedes a esta segunda feria de negocios del sector minero, a montar un stand de productos alimenticios? Bueno, nosotros tenemos una alianza ahí con la Secretaría de Gobierno de Desarrollo Económico, y fuimos invitados por el sector minero, la Secretaría de Minera nos invitó, entonces aquí estamos con mucho gusto. Pues bien, esto es lo que encuentran los visitantes que vienen al Parque 300 Años, a esta segunda feria minera que se realiza aquí en este sector, y donde no solamente van a conseguir productos relacionados a lo que es la minería, sino diferentes productos, y que son apoyados gracias a entidades como la Gobernación y el Ministerio de Energía.